3, 5, 11 Te dan dos puntos Menos 3, 5, 11 A y B 3, 5, menos 1 Te dice Amparo Ahí al punto B Debo ver ese en menos Por dios que vergüenza Me ponen esto uno de esos años y me levanto un poco. Tú te ríes. Tuve uno un verano que seguí en Nostridas porque era muy fácil. La vez quedan todas las de tercero y todas las de cuarto. Todas. La madre va a ver si puede hacer tu algo con él. Yo qué sé, como no haga salchicha, carne picada. Niña era de serie. Es que es muy fácil para mí. Yo me ponía ese melante y me voy. El principio era muy viceversa. Iba súper peinado, súper arreglado. Súper guapo. Como era lo único que tenía el pelo, pues era lo que se miraba. ¿Dejan llevar pelo tapado o no? No, no dejan ponerse buen ni nada de eso. Lo malo es por lo que lo hace el mío. Para no peinarse. Sí, para no peinarse. Qué sé yo. Pérate, peinate. No, 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 no. No, 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 no. Es un gusto. Es que son mis gustos. Digo, claro. Y a mí me gusta... Yo digo mucho aburrada, cabrón. Como me gusta la niña a 12 años, ¿no? Como son mis gustos, hay que respetarlo, ¿no? Claro. Es que no es lo mismo, profe. Y yo digo, mira, a mí me digo, aquí las reglas son las reglas. Tú las reglas, ahí está. Ustedes son muy brutos. Lo intento por ejemplo para que vean las cosas y lo vean. Y digo, no, qué. Son reglas, son cosas. Con respecto a tu gusto, ¿no? 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 Punto simétrico. De A con respecto a B, ¿no? De B con respecto a A. A mí me gusta la niña de 12 años. He puesto un ejemplo. La gente perviliza. Eres un pediatra. Pediatra. B respecto a A. Me da igual. A este el vídeo que ven los americanos. No me dejan entrar. Me entro y me detienen. Tengo A y tengo B. Entonces este punto le voy a llamar A' y yo sé que A' le voy a llamar X y Z. Yo sé que B es el punto medio, es decir, que 3, 5, menos 1 va a ser menos 3. B, más X, partido 2. 5, más Y, partido 2. Y, 11, más Z. 11, más Z. Le gustó mucho la cabeza que pone. Partido 2. ¿Ves? 6, más X, partido 2. X, sería 9. Va despejando y ya está. Y, sería 5. 5. Y, Z me da, menos 3. Pues nada. Venga, otra cosa. Y, ahora, la cuestión de la recta. Que esta. Y, ahora, la cuestión de la recta. Tiene un momento. Que esta.